¡Suscríbete al canal! Para izquierda 6, a derecha 6 60, izquierda 4, se cierra en casa 40, izquierda 5 Derecha 4, muy larga, se cierra 2, tarde 80, izquierda 6, 40, a horquilla izquierda Derecha 3 100, por puente Derecha 4, para izquierda 5, ataja Horquilla derecha Y derecha 6, larga 40, horquilla izquierda, sube 40, izquierda 6, derecha 6 Ojo, horquilla derecha 40, izquierda 3, 60 Derecha 6, 40 Izquierda 4, ataja 40 Derecha 6, larga Para izquierda 6, para derecha 6, 60 Derecha 6, 40, horquilla izquierda Derecha 3, larga, se cierra 80 Derecha 6, para izquierda 5 Para derecha 6, 60 Derecha 4, larga Para izquierda 4, se cierra Derecha 6, 60 Izquierda 6, larga dentro Para derecha 6, más Horquilla izquierda 60 Izquierda 6, horquilla abierta Derecha Derecha 6, izquierda 6 Derecha 6, muy larga Pajo puente, 40 Izquierda 6, derecha 6 40 Izquierda 6, para derecha 6 Muy larga Izquierda 6, para derecha 6 Muy larga 60 60 60 Izquierda 4, muy larga 40, a meta UtilizRA 5, 2, 2, 3, 1, port 55, 5, 6, 0 Direcha 15, 6, 13, Super 36, Just bij,ôt Orca Derecha 5, 2, 1, port 60 20 100 Ré incubante, Derecha 7, 4, 1, port 30 Och арт Nen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!